¡Ay, el amor! ¡Nos vamos para México, raza! ¡Nos vamos para México! ¡Ya estamos preparando todo! ¡Vámonos para México! ¡Vámonos para México! ¿Quién se va conmigo? ¡Vamos hasta Tamazula, Jalisco! ¿Quién raite? ¡Aquí estamos! ¡Nos vamos lindos para Tamazula, Jalisco! ¡Ya nos vamos ya! ¡Ya se acabó lo que iba a hacer mi yunzuki en Estados Unidos ya! ¡Nos vamos para México ya, raza! ¡Así es que ya! ¡Ya agarramos vuelo el viernes a la noche! ¡Hasta Tamazula, Jalisco, raza! Así que les mandamos un saludo a todos los paisanos de Tamazula Y pues les deseamos que ahí les va el yunzuki primeramente Ya estamos preparando la troca ¡Métame, lo juro! Ya estamos echando la bicicleta, las motos, todo ya ¡Ahora sí, mi raza! ¡Vámonos para Tamazula ya! Porque aquí ya, el norte ya no sirve, el norte ya Ya se acabó el norte, raza Ya hicimos lo que teníamos que hacer Ahora sí ya nos vamos a preparar porque ya Nos vamos para Tamazula ya a trabajar, a vender tacos, a la sierra, al rancho ya A vender tejuino Nos llevamos al charro, a don Ramiro Y pues ya Ya nos vamos para México ¿Cuándo nos salemos al charro para Tamazula? Para el sábado ¿Sábado a la madrugada? Sí Ok Ok El sábado don Ramiro también va con nosotros ¿Don Ramiro también va con nosotros? Sí Ahí está Tamazula Tamazula, nos vamos el sábado a la madrugada Así es que toda la gente que gusta ir con nosotros Pues ya saben, ¿eh? Salimos el sábado a la madrugada, a las 4 de la mañana Rumbo a Tamazula, Jalisco, ya Yo lo sé, tú dime Ya se acabó el norte, ¿por qué nos vamos a México ya? Ya al norte ya no da Ya vamos, vamos, a la vacación ¿A dónde vamos a ir? A Tamazula Vámonos Para decir que está Navidad y nuevo Y nos vamos a venir para atrás Oh, nos vamos a venir para atrás Ok, Raza Entonces ya saben, ¿eh? Nos vamos para Tamazula, Jalisco ¿Don Ramiro, tú estás en medio de Tamazula? ¿Me descansar un rato? También Sí A Pihuamo, vamos a ir A Pihuamo A ver las viejonas, a Pihuamo Ay, mi vieja pegó el pinche Pegó el grito allá nomás Ni mo que va uno a ver los vatos, ¿sabes, Raza? Bueno, Raza Pues aquí andamos ya preparándonos para el viaje Nos vamos primeramente a Dios Y nos vamos a Tamerito A Tamerito Tamazula, Jalisco Ahí está mi raza Le mandamos un saludazo A toda la gente trabajadora A toda nuestra gente linda Que Dios me los bendiga Aquí estamos al puro Miyurzuki Para toda mi raza Salud para toda la gente de Jalisco Michoacán, Guerrero, Guanajuato No me parece que este chico sea muy listo Para toda mi raza de Sinaloa, Tijuana Los Mochis, Obregón, Sonora Nuevo Laredo, Tamaulipas Para nuestra gente de Chiapas Para nuestra gente de Monterrey Nuestra gente de Coahuila Nuestra gente hermosa de Zacatecas De Nuevo León De todas partes de México Y de Estados Unidos Que Dios me los bendiga Aquí estamos echándole ganas Porque ya nos estamos preparando Para otra jornada Otra jornada buena Le mando un saludo A todos los artistas A toda la gente Que anda en el género De la música De los promotores Todo eso Que Dios me los bendiga Hoy en este hermoso Jueves, jueves, jueves Bendecido para todos ustedes Que Dios me los bendiga Le mando un abrazo A toda mi raza hermosa Ahí estamos Chao